En este momento de pronto todavía existe una confusión frente a la autoridad administrativa frente al tema de cuál es la competencia que le corresponde. La primera autoridad de policía en el municipio, pues obviamente es el alcalde y obviamente el secretario de gobierno. Y pues nosotros solamente hacemos la vez del ministerio público y verificamos que todo el deber constitucional y legal que ellos tengan por mandato constitucional, pues lo cumplan de debida forma. ¿Sí lo están cumpliendo como lo ordena la Constitución, la ley, la alcaldía y el ejecutivo en general que le corresponde el tema de la seguridad? Pues digamos nosotros vemos que hay un fondo que financia todo el tema de seguridad a nivel local y obviamente esa plata llega pero no está viéndose reflejada en lo que debe estar siendo dirigida. ¿Cuántos son los recursos que maneja el municipio de fondo de seguridad? No, el dato concreto no lo tiene pero sí lo tiene la administración municipal y hay unos rubros que están, los rubros están destinados para las fuerzas militares y de policía. ¿Pero no están cumpliendo los objetivos previstos? Pues por ejemplo hoy estaba hablando con la fuerza de policía y me dicen que este año, ahora este mes de noviembre ya finalizando, digamos que todos los compromisos que se van adquiriendo o que se van adquiriendo a través del Consejo de Seguridad, pues hasta ahora por ejemplo estaban sacando un proceso para combustible. Es decir que en este momento la policía se puede quedar botada en una persecución o en un tema de control policivo y que ha expuesto pues a que no se pueda cumplir su misión por el efecto de no tener combustible. ¿Y eso es responsabilidad de la alcaldía? Claro, el fondo es de la alcaldía. ¿Tiene sus objetivos? Tiene sus objetivos, técnicamente seguridad. ¿Ustedes abrirían alguna investigación en ese sentido? No, estamos verificando hoy la información, hasta hoy la conocimos probablemente. ¿Y se abriría algún proceso o qué? Vamos a verificar qué hay y después tomamos decisiones. ¿Con relación a las inquietudes que han presentado las comunidades, qué puede señalar? Vemos que obviamente hay, digamos que inconformidad por parte de la sociedad yopaleña frente a la percepción de seguridad. Sin embargo, por parte de la personería, pues hemos hecho lo que nos corresponde. Iniciamos ya las acciones constitucionales. Hay casi cinco acciones populares frente a este tema. Está Acción Popular de Seguridad Pública Integral, está Acción Popular por el Parque de la Estancia, está Acción Popular por el Parque del Resurgimiento, está Acción Popular por el Parque de la Iguana y de esas ya faltan dos por admitir, pero el resto ya están en trámite, o sea que la sociedad inclusive puede coayuarlas para efecto de participar como comunidad frente a lo que ellos ven que podría mejorar la percepción de seguridad. Y lo importante es que ya es ante un juez que se adquieren compromisos y se tienen que cumplir porque el juez verificará el cumplimiento de los compromisos. El doctor Rosa Figueredo, frente a otros temas, el caso de la suspensión por tres meses de la secretaria o directora de...